Bienvenidos a nuestra clase de grado tercero de inglés en nuestra modalidad de educación virtual Ok, let's begin Para el día de hoy en esta clase vamos a aprender acerca de los adjectives of feeling Estos son adjetivos de sentimientos, lo que nosotros sentimos, los sentimientos que tenemos El primer adjective que vamos a tener será angry Repitan conmigo la pronunciación Angry significa enojado Angry Ok, very good Siguiente Vamos con excited Excited Emocionado Wow, I am excited Emocionado Ok Siguiente adjetivo Happy Este yo creo que todos no lo sabemos Happy Very good Vamos con sad Oh, I am so sad Sad es triste Very good Sad Now we have scared Scared Asustado Scared Okay Very good Surprised Surprised ¿A qué le suena ese surprised? Sorprendido Surprised Very good Very good And we have tired 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 Oh, I am so tired Significa cansado Tired Very good Worried Worried Significa preocupado Worried Ok Now we are going to learn about entertainment and performances Entertainment significa de entretenimiento Performers, quienes hacen el entretenimiento Entonces hay varias áreas del entretenimiento que vamos a ver Mi primer performer es un acrobat Acrobat es una persona que hace acrobacias Acrobat We have actor Para hombre Actress Para mujer Actor Actor O actriz Ok Dancer Bailarín O bailarina Musician Musician Músico Puppet Son las marionetas O los títeres Puppet Singer Un cantante Singer Very good Thank you very much for your attention Muchísimas gracias estudiantes por su atención Reciban un cordial saludo de parte del profe Miguel y mío Nos vemos en la próxima clase See you next time Bye 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 bye